En horas de mediodía, de la mañana, cercano al mediodía, pasando Timbúes, sobre el río Carcabeñá, cerca de Milita, un pescador avista un cuerpo, con características bastante similares a la búsqueda que teníamos de Valentín. Nosotros, obviamente, como estaba noticiado Prefectura, y los rastrizajes se seguían haciendo, aunque no en el lugar preciso de la caída, pero sí habíamos abierto a aguas más lejanas, nos anotizamos de forma inmediata, esto es jurisdicción de San Lorenzo, con lo cual yo me puse en contacto directo con el doctor Levesma, que es el fiscal que interviene en este hallazgo, personal de policía de investigación, de bomberos y de personal policial, los médicos de policía fundamentalmente de nuestro distrito, se trasladaron en forma inmediata, se hizo el levantamiento de este cuartito, y hay muchas características que indicarían que podría tratarse de el Valentín Moreno. Esto no está confirmado, nosotros, como siempre les digo, estamos obligados a ser fiscales a contrastar los datos que tenemos con estos objetivos, y en este caso, además, con evidencia científica. Pero, en principio, se encontró este cuerpito de una talla y edad aproximada a la de Valentín, con ropa de similares características, que todavía no ha sido identificada por los padres, pero sí concuerda con la descripción que aportaron los papás, y en un tiempo, una data de fallecimiento aproximado a la caída de Valentín al río. Para nosotros, había sido Uriel desde el primer momento, ahora usted nos confirma que es Valentín Moreno, el chiquito que estaba siendo buscado desde el último 12 de mayo. Doctora, ¿cómo va? Por riesgo, en realidad es Uriel Valentín Moreno, lo que pasa es que la búsqueda arrancó con el nombre completo, el primer nombre de tila, que era Uriel, con el correr de la investigación y de la búsqueda, nosotros supimos que él respondía al nombre de Valentín, a Val respondía, a Val, en Val, y por eso ya hoy lo llamamos como Valentín. Muy bien. Doctora, ¿cómo va a continuar ahora la tarea de la Fiscalía? Ya con el levantamiento de este cuerpo, ¿van a entender las dos Fiscalías? ¿Usted ha pedido alguna medida? Entendemos las dos Fiscalías, lo hacemos de forma conjunta, la intervención directa es de la Fiscalía de San Lorenzo y nosotros actuamos en colaboración porque estamos interesados en clarificar si se corresponde o no con el cuartito que nosotros buscábamos. El cuerpo en este momento fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario, yo me puse en contacto directo con los médicos forenses, se estaría practicando la autopsia, mañana se estarían realizando otro tipo de medidas y con el correr de los días y de los datos científicos que ya a nosotros nos exceden, son datos médicos, estaríamos pudiendo confirmar esta presunción fuerte que tenemos de que puede tratarse la ley de la vida. Sí, entendemos que por la cantidad de días desde la desaparición no va a estar seguramente con el reconocimiento de las prendas, sino que habrá que ir por confirmación a través de pruebas genéticas? Exacto, es una de las pruebas que se va a realizar, tampoco podemos hacer cotejo de huesas, dado el tiempo transcurrido, yo trato de ser muy prudente en dar estos datos, nosotros hoy manejamos consumas reservas, el asasgo de este cuerpo, porque no nos olvidamos de que hay todo un grupo familiar y gente que en el cariño buscaba a Valentín, entonces tratamos de estar muy prudentes, hay una gran posibilidad de que se trate de Valentín, pero debemos confirmarlo, por eso lo manejamos con suma cautela y estamos ahora sí en manos de la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!